Este 24 de diciembre coloca cuatro monedas en la base de tu árbol de Navidad, y el dinero en el próximo año 2024 no te faltará. El 24 de diciembre al mediodía, en una hoja de papel vas a escribir tres metas o deseos para el 2024. Luego harás un círculo de lentejas en un plato, y vas a colocar el papel con tus deseos en el centro, y encima vas a poner cuatro monedas del mismo valor. Luego espolvorea un poco de canela en el plato mientras repites con mucha fe. Invoco a los poderes de la Navidad para que traigan buena suerte y prosperidad a mi vida en este año 2024. Deseo, ahora dices tus deseos. Que así sea, y así será. Y por último, vas a colocar el plato a los pies del árbol de Navidad. El día 31 de diciembre, vuelve al árbol, retira el plato, y ponlo en un rincón de tu casa hasta el 6 de enero, el Día de Reyes. Ese día devuelve las lentejas a la naturaleza, guarda el papel con tus deseos hasta que se cumplan, y dale las monedas como limosna a alguien necesitado. Este ritual es una forma de aprovechar la energía positiva de la Navidad para atraer lo que deseas en el año nuevo. Recuerda enfocarte en tus intenciones y visualizar tus deseos haciéndose realidad, ya que la energía de la Navidad es muy poderosa.